Le voy a pedir a Marco, a Gala y a Ailén que se acerquen. Chicos, ustedes conformaron un trío la semana pasada con la llegada de Ailén al granero. Y la verdad es que quería preguntarle a Gala cómo ha sido la convivencia, cómo han vivido las competencias. Desde tu punto de vista, Gala, tomando en cuenta que ustedes tuvieron una relación. No compartimos nada Marco y yo, tampoco me tienen mucho en cuenta para tomar decisiones. No somos un trío, en absoluto. Marco, ¿existe alguna posibilidad de mejorar la convivencia con Gala? Yo no soy una persona que le gusta tener rancor, pero la persona en general. Pero en este caso creo que como se dieron las cosas es difícil reencontrar una paz y por lo menos una buena onda entre el trío. Bueno, tengo que comunicarles esta tarde que algo más va a suceder con ustedes tres. Porque en este momento se va a abrir el portón. ¿Cómo estás todo? ¿Estás bien? ¿Te aburriste, señor? Hola. Leandro, qué gusto. ¿Cómo estás? Muy bien, contento. Así se te ve. Renovado, con buena energía, con ganas. Sí, muchas ganas y nervioso. No entiendo qué hago acá. Ella es feliz. Es el último cartucho que le quedaba en este reality. Eras tú y te había sido. Entonces, bueno, hay que entrar. ¿Sabes qué? Creo que es momento de que dejes tus celos y tu inseguridad a un lado. Y me dejes tranquila. Estoy diciendo lo que pienso. Estoy diciendo lo que pienso. Es el momento perfecto para que lo haga. Libertad de expresión, digo lo que quieras. Como has dicho antes, tus problemas los tienes que resolver con él. No es ningún problema mío. Es una opinión. Es una opinión. Mantengamos la fiesta en paz. No, no tengo ninguna fiesta y menos en paz. ¿Cuáles son tus intenciones reales? Lo mismo le pregunté a Bárbara y quiero saber la verdad. Obvio que mi intención le va a ser siempre salir construyendo la amistad con Ailén. Y se ríe. Te estoy hablando en serio. Hablar, las diferencias que hay y nada más que eso. ¿Qué te parece el reingreso de Leandro? Cuando yo ya tengo cerrada una etapa, para mí da lo mismo. ¿Entendés? Por mí puede estar acá en la china o en la piscina. A mí me da lo mismo. Muchachos, les comunico entonces aquí en el granero que ustedes van a formar el primer cuarteto de Volverías con tu ex. Pará, pará. Yo soy cordobés, escucho cuarteto, pero no me lo tienen que... Ustedes cuatro tendrán que convivir, tendrán que competir, tendrán que decidir, tendrán que coordinarse y tomar decisiones en conjunto. ¿Viene una cama de cuatro metros? La forma en que van a tomar todo ese tipo de decisiones se las voy a contar en el transcurso de los días. Les pido a todos que se unan a sus compañeros. Fuerte el aplauso para el primer cuarteto, aquí en Volverías con tu ex.